Ahora sí, rico modo historia, men A ver, vámonos Lo bueno que está cerca, men Lo bueno que está cerca Se acabó el debeleo Ah, a la mierda, chat, pfff Ahora sí, chau, chat Vámonos, lo siento, pero no quiero spoilers Vámonos Vámonos Tengo hambre Y tengo frío Te puede estar volando por toda la puta ciudad Al fin Hola, doctor Hola, Peter Dame un momento Guau Mira todas estas cosas Vaya Recuerdo el día de mi entrevista aquí Llegué con manchas en la camisa Y diez minutos tarde por unos ladrones Aún no puedo creer que el doc me contratara Espero que no se haya arrepentido Aunque suene perverso Puede que el ataque al ayuntamiento Nos haya hecho un favor Los índices de aprobación de Norman Se están hundiendo La gente empieza a darse cuenta De que a su amado alcalde Solo le importa a él A veces se necesita una tragedia Para que las personas vean la verdad Para que vean al monstruo que eligieron Ojalá el doc no se obsesionara con Norman Que bien que el doc me dejara guardar aquí las cosas después del desalojo Oh, Peter Veo que le sigues el rastro a los enemigos de Spider-Man ¡Qué astuto! Es más fácil crear contramedidas así Voltur podría ser el más listo de este muro No lo bastante como para eludir tres cadenas perpetuas consecutivas Pero muy inteligente Un mafioso convertido en tanque ambulante Rino ha causado suficientes daños como para destruir Manhattan tres veces Extrañaré esa mueca sin gracia Electro fue el primer villano superpoderoso al que me enfrenté Hasta entonces solo eran sujetos con trajes lindos Electro fue el cambio Un gran cambio La última vez que luché contra Scorpion Me preguntó si sabía cómo era mi cráneo por dentro Y luego se ofreció a mostrármelo ¡Qué divertido! Paso las noches en este laboratorio Qué bueno que el doc tiene bocadillos ¿Aún habrá de esos cuadraditos de queso? 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 Parker, nuestro trabajo se centra en el reemplazo de libros En conectar nervios con las extremidades arsenalas En copiar la función de los apéndices perdidos Pero, ¿qué tal si en su lugar les diéramos a las personas algo que nunca han visto? Algo que viene directo de la mente Para perder las cadenas que nos unen a nuestros cuerpos Y liberar el increíble poder de nuestras mentes Octavius Ah, la mierda, mira Se me desbloquearon más rompecabecitas ¿Qué hacía el Doc con esto? No rompecabecitas Y te dan mucha experiencia Ya soy científico Hermoso Ya soy científico Parece otro material de contacto potencial para prótesis Soy científico Soy científico Hey No rompecabecas 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 Ah, ya veo que está mal aquí Oh, me parece Ah, no, está bien Ah, hidrogel IPN Parece prometedor Sería una gran interfaz de tejido Estoy haciendo todo esto rapidito, eh Hmm, casi el do con esto Acá va el uno listo Gran conductividad No estoy seguro del desgaste a largo plazo Podría deslaminarse rápido Vamos a hacer esto rapidito El doc probaba la biocompatibilidad del grafeno Ups, aquí no va Aquí tampoco Puedes borrar uno Chol, les hizo difícil Gracias 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 Acá hay algo que no va ¿Se fijaron? Acá hay algo que no va Acá es la huevadita Ay, ¿por qué es tan difícil? Ok, tengo una idea ¿Saldrá? No Oh, sí Listo No es bueno Tiene una alta citotoxicidad Yo no usaría eso como una interfaz de tejido Pruebas de biocompatibilidad de los nanotubos de carbono No, este no va acá No, tampoco va acá Tampoco va acá Concha, su madre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver Ok, está bien Muy bien No No No, no va ahí Tampoco va ahí Ahora viene la huevadita No, creo que está mal Ah Ah, no Ah, no, está bien Mira, este sí Ya lo hicimos Es buen candidato Es buen candidato para la interfaz de tejido directa Pero siento que podemos hacerlo mejor A ver Grafeno Pero la estructura es completamente única ¿Qué es esto? Tengo miedo ¿Podría ser esto y esto? No, tiene que ser Saca eso Ah Un, dos, tres No, 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 no Vamos a armar este mejor A ver Mierda Palito al fondo Palito al fondo No, no hay palito al fondo ¿Qué complicado está esto? ¿Qué complicado está esto? No Esto ya está Vamos a ver este de aquí Puta, es que me lo va a borrar, ¿verdad? Yep Me lo va a borrar Piezas no válidas Es que no hay ninguna para el fondo Si hubiera una para el fondo Estaría genial Un, dos, tres Es que no hay Es que no hay O de repente este primero está mal Yo me lo estoy cagando Este No, creo que el primero El primero está Está mal ¿Verdad? ¿Ves? Creo que el primero está mal Ok, voy a enfocarme en esta huevada aquí Creo que el primero debe estar mal Voy a hacer este Este Ajá Este Ahora Hagamos este No me digas que no va a salir No Ok, tú no eres ni cagando Este, este Este Y este Listo Ahí está Increíble Increíble Le hizo un anolatado Vaya Eso es fuerte Podría ser un gran elemento estructural para una prótesis Nos faltan Nos faltan dos El doc está jugando con superconductores Vamos a hacer estos tres Un, dos, tres Derecha Derecha No Esperate No Vamos a hacer este De acá Que está muy fácil Hay que poner dos gordos ahí Como te gustan Ah, fuck Puta Esta difícil Puta Esto vale Tiene que ser uno en el medio Ah, mierda Tú eres de a huevo aquí ¿Hay uno de dos? No No hay uno de dos Acá voy a sufrir Pero Como La No Esa no puede ser Ni cagando Ok, creo que es Esta No Nice Hay que hacer tres cabezonas Como te gusta Si es que me sale Si es que me sale también No 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 va a salir Fuck No, no va a salir Como te gusta Tres cabezonas No ¿Qué hice? Puta madre Ok Pero bueno Listo Patrón encontrado Genial Y el último reto Algún tipo ¿Algún tipo de polímero? Acá son dos Otros son de tres Tres Verga Ok, eso no se va a poder ahí Empezamos con estos dos Uno No No, no puede ir ese ahí ¿Verdad? No, no puede ir ese ahí El de izquierda Ajá Esto podría ser acá Ok Ahora viene este pavo No 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 No, 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 no. No, 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 no. Algo me dice que este puede estar mal. Algo me dice que ese es el que está mal. No sé, lo puedo sentir, weón, lo puedo sentir. No sé por qué, pero lo puedo sentir. O tal vez no. Lo puedo poner este, lo puedo poner este. Mira, ahí está. Mira. ¿Ves? Lo sale. ¿A qué es mezclar, weón? ¿A qué es mezclar la huevadita? Ah, mierda, men. Me cala la huevadita. Borras. Mierda. No, este no es. No sé, se me ocurre hacer esto, weón. Es que hay un montón de combinaciones, weón. O sea... Esta no es. ¿Ves? Yo te la hago el tema. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ey, ¿qué pasó ahí? Esta madre, men. Ah, ¿ahora cuál quitas, men? Es la puta pregunta, men. Maldita sea. A ver, espérenme. A ver. Voy a pausar aquí porque si no, se van a borrar. Ya está. La puta madre. Perdón. Ay, perdón, me equivocé. Ah, la mierda. Asombroso. Un polímero autocurativo sobrevivirá a cualquier cosa. Gracias, señor. Ahora sí, a la historia. No, mames. ¿De dónde sacó estos equipos? Pedí miles de favores y unos cuantos préstamos. Es como si volviéramos a empezar otra vez, pero en esta ocasión será diferente. Ha estado ocupado. Apenas es el principio. ¿Sabes? Hasta ahora hemos visto las prótesis desde la perspectiva incorrecta. ¿Por qué hacer que la gente vuelva a ser como antes, si podemos hacerlos mejores? ¿Bien? Con esto bastará. Ah, carajo, mire. El brazo. ¿Listo? ¿Todo está bien? ¿Todo es tu culpa, Norman? ¡Maldito! Ya sé por quién no votará en las elecciones. Lo siento. Hago siempre chistes malos en malas situaciones. Ah, fue un buen chiste, Parker. Es solo que exageré un poco mi reacción. No, no se preocupe. Tomé un descanso. Limpiaré esto y prepararé todo para otra prueba. Oiga, disculpe que pregunte, pero creo que Norman y usted tienen problemas desde antes. Fuimos compañeros de laboratorio en la universidad. Nos hicimos amigos. Y montamos un negocio. Ambos queríamos cambiar el mundo, pero de formas muy diferentes. ¿Cómo? ¿Trabajó en Oscorp al inicio? El nombre Oscorp se debe en parte a mí. En la universidad nos decían los Os. Añadimos Corp y listo. Un nombre interesante. ¿Y por qué se fue? Norman se obsesionó cada vez más con la genética. Empezó un proyecto que yo consideraba poco ético. Y había... Abogados involucrados. Decidí irme a cambio de un acuerdo. Pero ese dinero no duró mucho tiempo. Y desde entonces he vivido de becas. Si este proyecto no funciona... Tranquilo. Funcionará. Permítame arreglar esto. Y yo haré un poco de café. Ese es un bebé puro café nomás. Ay no, no más rompecabezas. No olvides realizar un diagnóstico en la unidad de control. Puede ser un cortocircuito. ¿Has podido quitar eso de ahí? Paso de un café. Paso de un café. Paso de un café. Objetivo que es, vamos a hacer el 3 de aquí. ¿Qué tal si esta vez tú haces los honores? Lo logramos. Y ahora, la interfaz neural. Es mucho trabajo para que lo haga solo. ¿Podrá con ello? A juzgar por el desastre de hoy, parece que no. Porque no he encontrado otro trabajo. Los fondos aún... Lo sé. Tranquilo, no hay problema, ya veré qué hacer. El dinero no importa si quieres cambiar el mundo. Por cambiar el mundo. Llamó MJ. Doctor, tengo que irme, pero volveré luego. Tranquilo, tu trabajo seguirá aquí. ¿Qué es eso? ¿Se podría imprimir en 3 de un lanzatelarañas? ¿Por qué nunca lo he intentado? ¿Qué es esto, Doc? Parece... blindaje. Prototipos de defensa. En verdad es fascinante. AIM solicitó muestras de mi trabajo. ¿Quién soy para privarnos de mi genialidad? ¡Ja! Solo bromeo, claro. ¿En serio? La telaraña de impacto es capaz de derribar a enemigos pequeños. Se le ve su huevo Un nuevo comienzo La oferta sigue en pie para ir a preparar la cena Oh, cierto Bueno, me gusta correr riesgos Aún estoy fuera Pasaré a la tienda y te avisaré cuando esté en casa Bueno, hablamos pronto Bien, cena con MJ Bajas expectativas Será difícil arruinarla Supongo que trabajaré por mi cuenta hasta que llame Me manda a explorar la ciudad Vamos a hacer esta última misión De la felina Ay, no puedo estar Se viaja rápido Vamos Vamos Es todo bien, Spidey No te preocupes Es todo bien, Spidey No te preocupes Vamos A ver No me jodas Solicitamos oficiales presentes en Bloomingdale Hola, ¿cómo estás? Si estáis Tonto, se coma su mano Haré que disfrutas, ¡es polvo! ¡A negociación deạc ¡No! 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 La gente sigue atrapada, necesitamos ayuda rápido A salvar gente Ya casi, detengo Hay alguien en ese auto, atrapado entre los restos ¡Resiste! Todos a salvo, dejaré que los bomberos y el equipo de rescate se encarguen Que yo quiero ir por la felina No Una ubicación más y tendré los datos para encontrar a Black Cat Según mis cálculos, debe tener casi 49 millones en botín Si la atrapo antes de llegar a los 50, tal vez recapacite Normalmente cuando ves la imagen de la gata, pues ahí está Pero mira, acá no sale la perra esta Hmm Por aquí ¡Pum! ¡Oh no! En esa galería de arte exhiben el tigre de Jade Al menos vale un millón Ejecutaré mi algoritmo para encontrar a Felicia ahora ¡Ey! ¡Encontré su escondite! ¡Debo llegar ahí antes de que abandone la... ¡Olé, MJ! ¡Olé! ¡Pinche MJ de mierda! Puta Mary Jane de mierda Yo había encontrado la base de la gata Y ahora ya me la cagaste ¡Hija de puta! Spider-Clone Quizón imposible Vamos en internet Ay, pinche Mary Jane de mierda Ah, se activó No z ¿Uno se me activa la misión? Ya está abajo Bingo Parece que todo lo que robó está aquí Pero no hay señales de Felicia Datos financieros de las familias criminales Maya ¿Los están chantajeando? ¿Los están chantajeando? Fiz que reportó esto como robado hace varios años Vino de un viñedo Maya ¿Qué es esto? Arañita, viniste hasta aquí para redimirme, ¿verdad? Eres adorable Y tierno Es por eso que te dejé algo un poco más halagador Si lo tienes, presúmelo Traje oscuro Esto no pudo haber sido solo un juego ¿O sí? La cuna de la gata ¡Ey! Huellas de gato Spider-Man, Black Cat robó el almacén de evidencias de la policía ¿Qué? ¿Cómo? Este lugar es como el fuerte Nox Los gatos que encontraste Cuando estuvieron juntos en la sala de evidencias Se conectaron Potenciaron su señal y desactivaron las alarmas Nadie la vio entrar Sabía que encontraría a los gatos y te lo informaría ¡Me engañó! ¡Otra vez! ¿Qué se llevó? Solo su traje y sus cosas Me dejó 50 millones en artículos solo para poder recuperar sus cosas Lo que significa que tiene en mente algo más importante Vaya Tengo que reconocerlo Sí que supo engañarte ¿Estás sonriendo? Suena como si estuviera sonriendo Debo colgar Vaya La primera vez que atrapé a Felicia esto era lo que intentaba robar Parece que volvió para terminar el trabajo Este es un pensamiento aterrador Oscorp Investiga y desarrolla artículos paramilitares ¿Los demons están detrás de armas experimentales? Si yo estuviera en una secta psicótica lo haría ¿De dónde habrán sacado la idea? ¿Qué figura pública ha hecho carrera? Luchando con dementes Con tecnología letal Como trajes de vuelo Guantes tectónicos Y colas de escorpión Gigantes No, 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 no Digan su nombre Acabo de comer A ver Mira Mira El gato baila con la arañita Y también la encierra en un frasco contra su voluntad ¡Qué lindo! Déjame ver esto Que se queda de joder Ah, ok Ahora sí Vamos ¿Lee está enviando civiles tras de Lee? No, aguanta ¿De nuevo? Ok, no, está bien Está bien Creo que está Déjame ver esto Ok Déjame caer una huevada aquí Ok, vamos Atención Unidades Se recibió un reporte de secuestro Oficiales cerca de Riverside Procedan a la escena Puta madre A ver, espérame Mira Dice Mandro desconectado Porque tenemos un problema Jalara Señor Señor Kevin Señor Kevin Señor Treving Please Vamos a ver si jala Perdón Es por Eh Pues está bien Vamos a ver Malita sea, men Malo que ya perdí este El hilo de la historia, men A ver ¿Dónde mierda hay que ir? Allá, mira Chao No me dejaban avanzar A la mierda ¿Tan lejos está? Mira, tengo todo desbloqueado Huevón ¿Puedo hacer viaje rápido? Que idiota, men Si puedo hacer viaje rápido Si puedo hacer viaje rápido Todo huevón yo Ay, ay, ay Dios mío, men Gracias Gracias Señor Ingeniero Usted va a ser Muy millonario Lo que gana un ingeniero Puta Ahora ponte Tú vas a ser Mecatrónico Vas a ser Tu Muchísima Esas muñecas Que se va a crear el Kevin Para que uno se pajee Y se las culee A la verga A ver, aquí está ¿Qué pasa? ¿Recuerdas la dirección Que me diste? Estuve MJ Lo sé, lo sé Pero, mira ¿Qué es esto? Escucha Cargando Ahora juego con Mary Jane Wow Esa oficina Podría haber algo dentro Que conecte esto Con el hecho De que Lee volvió ¿Qué fue eso? ¿Qué idiota No pudo guardar Sus porquerías? Seguro fue happy Casi mato a una rata ¿Martin Lee? ¿Martin Lee Hay una vieja ahí Hay una vieja ahí Y no se dan cuenta No me di cuenta De la caja ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué fácil ¿Qué tipo de vehículo Usa neumáticos así? ¿Dónde está? Juro que la dejé por aquí No puedo botar cosas Hey ¿Alguien ha visto Una llave de tuercas? ¿Cuándo conseguimos Una nueva sierra? Oye Escuché algo Oigan Alguien recogió Más cerveza Después de la última ronda ¿Qué es esto? ¿Algún tipo De material militar? Ahí está la oficina Hay muchos hombres En el camino ¿Cómo no se dan cuenta De la Mary Jane Oye ¿Por qué el jefe Insistirá tanto En poner rastreadores GPS en cada cosa? Así protege Sus secretos comerciales No quiere que nadie Sepa del polvo De tu Todavía se siente Paranoico ¿Quién te preguntó? Ahora vuelve al trabajo Esos barriles Parecen importantes Al que Max ¿Por qué me suena familiar? Vamos a recoger ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Jefe ¡Venga! ¡Lilu ya lo notará! Tomston Tienes razón Riff No lo notará Porque no estará allí ¡Maldita sea! ¡Dija que lo arreglaría! ¡Ah! Eres duro Como una piedra Rick Veamos Si puedo romperte ¡Qué gran decepción! Y ahora necesito Un nuevo soldador No puedo volver ahora Necesito entrar En esa oficina Escuchemos Vamos Listo Planos Un TBP Eso están construyendo para Lee ¿Para qué necesita Un vehículo blindado? Debe haber algo más En esta oficina Aquí vamos Rastreadores GPS ¿Y para qué los usa Tomston? Bien chicos Hora de movernos Saquen el equipo De mi oficina Hora de irse ¿Tanto para eso? La misión de sigilo De Mary Jane Oye Te diría que no vuelvas A hacer algo así Pero como sé que igual lo harás Toma Llévate unos la próxima Súper Gracias Sabes que Tomston Está loco Y es casi invencible ¿No? Todo el mundo Tiene su debilidad La mía es Lo que estás cocinando Ahora mismo Huele increíble Pollo al curry Un poco más Y estará listo Sin dumplings Espero Nunca vas a dejar De recordármelo ¿No? La catástrofe De los dumplings Es increíble Que hayan evacuado El edificio entero Lo sé Y en invierno Tus vecinos Me odiaban Sí Ellos Se alegraron Cuando rompimos Sí Y Dime ¿Qué encontraste En la oficina De Lee? Pues Claramente Tiene algo Contra Norman Osborn Sí Pero ¿Por qué? Aún no lo sé Pero su plan Sigue con algo Que involucra Al aliento del diablo Sea lo que sea Sí Lo investigaré Estaba pensando ¿Qué tal si Unimos fuerzas? ¿Tú quieres ser Mi ayudante? ¿Como una Spider chica? ¿Spider mujer? ¿Mujer? No ayudante Compañera No, de nuevo Oye, es eso Del sistema criminal Dice asalto residencial Charles Standish Me suena conocido Oh El director financiero De Oscorp Espera ¿No pensarás Que tiene que ver Con Lee o Ozzy? Lamento salir corriendo De ¿Dejaste tu ropa En el suelo De la cocina? Ah Qué pendejo ¿Dónde quieres que En En el sofá Está bien ¿Nos Vemos? Sí Todo pendejo Lo comía Lo comía A ver Cha, cha, cha 26 Hola Soy yo Un curry Excelente ¿Y qué sabemos De Charles Standish? Veamos Director ejecutivo De finanzas De Oscorp Soltero Conocido Por su colección De arte Y si tiene Un penthouse En ese edificio Debe ser Increíblemente rico Si Lee lo busca Está relacionado Con el aliento Del diablo Investigaré Todo lo que incluye Ese archivo Avísame Si encuentras algo Lee podría estar Planeando algo peor Que lo del ayuntamiento Entonces ¿Ahora somos compañeros? Porque Se siente así Compañeros A ver ¿Qué misión Tenemos por aquí? Hicimos la E La gata Así que Vamos a hacer Modo de historia Y vamos a gastar Los puntos A ver Trajes Tenemos uno nuevo Yep Tenemos Creo que es este Oh mira Spider-Man Armadura de traje Mortal Kombat Oh mira Está chido No puedo crearlo Todavía De chinga Tu madre Ok Accesorios Puedo mejorar esto Ah Ficha desafío Me cago en la puta madre Ok Tenemos habilidades Mejora el golpe De telaraña Para que derribe A los enemigos Muy bien Bater Para rebajarle las armas A ver A ver Listo Estamos subiéndole a todo La policía Necesita ayuda Al no ¡Ajua! 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 Hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo...? Yo domino eso de los... ¿Eso fue todo? Quizá haya más de ellos adentro. Espérate aquí. Alguien tenía prisa. ¡Spiderman! ¡Spiderman! Está herido. Estoy bien. Pero encuentra al señor Standish pronto. Estos tipos de las máscaras lo secuestraron y lo llevaron por la fuerza a su penthouse. Último piso. Muy bien, espera. Me alegro de que estén aquí. No puedo encontrar mi auto. Juraría que me quedé en este nivel. ¡Gracias! 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 ¿Eso es lo que pasa? Ok, vamos a usar esta hueva ¿Qué pasa, chico? ¡Pero no te pierdas! 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 ¿Cómo se ha quedado en esa hue? jaja oh hijo de puta buena pelea 10 por el esfuerzo no va a funcionar saben que estoy aquí podría meterme por el hueco del elevador debería poder llegar hasta el penthouse desde aquí no hay problema 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 falta poco no hay problema no hay problema y no hay problema no hay problema no hay problema cuidado es muy alto a la mierda en serio rápido oh no mala idea no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema bien ahora que ingrese la contraseña que también hay problema que es que no hay problema aunque me ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, mierda! ¿Más? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Duerme un rato! Bien, despejado. Espero que Standish esté bien. ¡Gracias! 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 Intentémoslo de nuevo. Ahora sí, vamos. Ya está. Es seguro. ¿Qué es lo que querían? Solo registros financieros. ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo sabes de eso? ¿Por qué lo quieren? Ni yo sé lo que es. El señor Osborne ha invertido montones de dinero en esto durante años, pero mantiene el proyecto secreto. Soy el único que tiene registros al respecto. Ya no más. Parece que copiaron algunos registros a un servidor seguro. Información de nómina del Dr. Isaac Delaney. ¿Quién es él? Honestamente, no lo sé. ¡Abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Espera! ¡El elevador! ¡Un momento! ¡Casi lo tengo! ¡Intenta caer más lento! ¡Te tengo! ¡Hola, a ver! ¿Estás bien? Sí, eso creo. ¡Bien! 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 bien. Sí, pero no le saqué mucho standish porque llegaron los hombres de Sable y me hicieron retroceder. ¿Qué sucede? Me parece que solo quieren silenciarlo. Porque sabe del aliento del diablo. Claro, sea lo que sea. En eso estoy. Creo que encontré una pista. ¿Una pista? Pareces policía. ¿No querrás decir patrulla araña? Ah, ¿Jury? Me lo merecía. Peter, ¿qué pasó con Standish? Está a salvo. ¿Y los demons? Estaban buscando un nombre. ¿Tienes un bolígrafo? Sí, bien. Doctor Isaac Delaney. Bien. ¿Quién es él? ¿De qué se trata? Esperaba que tú pudieras decírmelo. Estoy en ello. Dame unos... Ah, y antes de que se me olvide. Dejaste el rastreador de Tomstone en mi casa. Lo dejaré en el laboratorio del Dr. Octavius. Te aviso si sé algo de Delaney. Nueva misión secundaria desbloqueada. Uh, ese... Ok. Hemos desbloqueado misiones secundarias. Ok. Vamos a seguir haciendo misiones secundarias porque esto ya fue el modo historia. mhm mhm